de las inteligencias artificiales vamos a ver Gemini que anteriormente era Barb de Google vamos a ver cómo esta herramienta y es importante conocer porque estos cambios son muy rápidos ya hoy le vamos a enseñar algo vamos a compartir pero posiblemente mañana le añaden otra cosita lo hace de otra manera porque esto va muy rápido muy rápido está el contenido vamos a ver los objetivos la introducción la activación como que activamos el Gemini vamos a ver la parte más interesante que la demostración verdad y práctica y luego la sesión de preguntas aunque si tiene alguna pregunta en el momento pues yo prefiero que me la hagan para no perder el hilo verdad como objetivo tenemos utilizar Gemini de forma eficaz para mejorar la productividad en actividades académicas y administrativas y demostrar las ventajas y áreas de oportunidad para generar el contenido me dejo con la doctora Pagan y muy buenos días nuevamente bien importante que sepan que como bien estableció Ernesto en un principio y lo voy a dudar así porque nos sentimos en mucha confianza es bien importante que veamos que hay unas tendencias verdad que claramente han estado en distintos foros y se han compartido en distintos medios sobre el uso de la inteligencia artificial y pues aquí nosotros hemos seleccionado esta portada del periódico el nuevo día que estoy segura que varios de ustedes pudieron ver que se compartió a través de las redes y también aquellos que todavía verdad ven el periódico así impreso esta es la portada oficial donde se establece que la inteligencia artificial también ha llegado a impactar lo que es la educación a nivel elemental intermedio y superior o sea en nuestras escuelas por el departamento de educación ciertamente en el artículo se reseña de que se ha identificado que ha habido verdad un rezago académico bien sustancial a través de los años y esto verdad se ha agudizado mucho más a partir de la pandemia y entonces pues se ha utilizado la inteligencia artificial para atender un poco ese rezago o sea lo están buscando a favor de un beneficio hacia la educación y hacia el estudiante en este artículo particularmente se reseña el uso de la tecnología de teams y con una aplicación verdad que está relacionada con la interpretación de la lectura y como el progreso académico del estudiante se puede evaluar y se puede documentar esa aplicación se llama reading progress eso es lo que reseña el artículo pero lo quería traer como una demostración de que hay unos esfuerzos externos también alrededor nuestro que está buscando que ya estudiantes desde otros niveles no necesariamente universitarios también vayan explorando el uso de esta tecnología ya obviamente sabemos que a nivel de la universidad de puerto rico actualmente ya contamos con una certificación verdad una política de uso de la inteligencia artificial esa es la 56 y hace muy poco tiempo verdad que tenemos acceso a la misma es algo bien reciente y a pesar de que es una certificación un poco yo diría resumida o tal vez sencilla porque no es muy detallada claro establece claramente que es necesario el evaluar y considerar distintas herramientas para la educación siempre y cuando nosotros consideremos que la estamos utilizando de manera ética y estamos verdad cumpliendo con toda la reglamentación universitaria ciertamente sabemos y reconocemos que en un futuro tendrá que salir una guía de uso establecido porque esto se queda un poco llano verdad dentro de este proceso pero por lo menos vemos que ya es algo oficial de que lo podemos utilizar ciertamente con nuestros propios criterios de que lo estamos utilizando de manera normalizada de una forma ética de una manera que sea a favor de la educación y no abusar de la misma así que para Ernesto y para mí esto ha sido un reto porque también para preparar esta presentación queríamos demostrarles a ustedes que a pesar de toda esa reglamentación y todo lo que sale verdad en el mercado podemos simplemente empezar a experimentar algunos elementos que puedan ser a favor nuestro y a favor de nuestros estudiantes así que por eso es que les compartimos verdad esto como una forma de introducción vamos entonces a continuar bien cómo vamos a utilizar esta nueva que no es nueva lo que pasa es que miren cuando hablaron de las de la computación en nube o de las nubes verdad la estábamos utilizando hace tiempo desde que salió la herramienta de de correo electrónico porque el correo electrónico es una nube pero no se nos presentaba como eso pero después seguió desarrollándose y ahora hicieron una nueva cosa que se llama una nube pero que eso es viejo igual que está esta herramienta ahora de la inteligencia artificial hace tiempo que la estamos usando lo que pasa que no se le daba como que ese que ese énfasis ese detalle verdad por ejemplo como los asistentes de voz que tenemos un ejemplo de Alexa que es la bocinita de Amazon tenemos Siri tenemos Bisbee tenemos el de Google que son por los androides que están incorporados ya en nuestros equipos de teléfono inteligente y que lo estamos utilizando pues es inteligencia artificial también tenemos la búsqueda de Google por Gmail que ellas autocompletan las peticiones y ahí también se estaban insertando inteligencia artificial los correctores de ortografía por ejemplo de Word, de Grammarly todo eso ya estaba hace tiempo integrado lo que pasa que ahora se le está dando mayor énfasis y se están refinando el detalle del trabajo que hacían la conversión de texto a voz o viceversa también estaban siendo utilizadas hace tiempo pero ahora se le da mayor énfasis la traducción de idiomas por ejemplo Google Translate o DeepL que son herramientas que nos ayudan a utilizar para agilizar el proceso de traducir texto y otras muchas más que posiblemente usted utiliza tenemos tres grandes competidores y esto cada vez van a salir más y más y más y otras ramas pero tenemos lo grande que es Bing que es la de Microsoft es versión libre de costo y este es el enlace ahora se anunció que incorporaron en las tres plataformas Word, PowerPoint y Google y Excel el Copilot claro tiene que tener unos requisitos para que esto active Microsoft 365 que sea Windows 11 y cositas así entonces tenemos ChatGPT que este fue uno de los primeros que tiene dos versiones la libre de costo que es la versión 3.5 y la que usted paga que es la versión 4 y ahora anunciaron la versión 5 que va a salir supuestamente por ahí en algún momento y se accede en ChatOpenEye.com y Gemini que acuérdense que cambió el nombre antes era Bar ahora es Gemini que es de Google libre de costo y hay otra parte pues que también te paga se accede en Gemini.org.com el problemita que estamos confrontando ahora según hemos discutido y aquí experimentado ¿verdad? desde Liz es que tienes que tener una cuenta de Google todavía la de la UPR no está autorizada ¿verdad? con nuestra cuenta oficial de arroba con el dominio UPR.edu no ha sido no se le ha dado permiso y te requiere pues entonces del dominio de de Gmail para que puedas utilizar ¿cómo usar Gemini para aumentar la atribuidad? pues miren como una creación de contenido educativo que vamos a ver unos ejemplos en la automatización de tareas porque a veces hacemos muchas cosas como educadores que son repetitivas y esto pues nos da una gran ayuda para colaborar entre pares y análisis de interpretación de datos esa es la parte que yo voy a presentar ahora la doctora le va a explicar cómo es que se activa si es sencillo claramente tal y como establece Ernesto ustedes lo que van a hacer es que van a utilizar su correo electrónico de Gmail yo estoy segura que muchos de los participantes en el día de hoy cuentan con una cuenta personal de Gmail los que no ¿verdad? los invitamos a que si quieren experimentar el uso de este programa pues desarrollen uno de prueba sé que tenemos una variedad de personas de distintas unidades y también externas así que aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida van a notar que en pantalla dice claramente la dirección nuevamente para aquellos que no lo habían experimentado ya comiencen ¿verdad? desde ahora a entrar a la plataforma entrar en su buscador de preferencia obviamente pues pueden utilizar Chrome ¿verdad? como medio y escribir Gemini.google.com y automáticamente ustedes saben que regularmente el sistema les pide autenticarse con su cuenta ¿verdad? para personalizar esa búsqueda pues en este caso ustedes entran su dirección de correo electrónico de Gmail como ven en pantalla en la imagen que aparece a mano izquierda y luego entonces ella lo que va a hacer es que va a verificar que es usted ¿verdad? la persona que está entrando y le va a pedir marcar siguiente que es la flecha azul que ven en pantalla y luego puede darle continuar Ernesto van a poder ver en pantalla que les va a dar la bienvenida es como que automático rápido les va a decir bienvenido a Gemini le da un pequeño tour en caso de que ustedes lo deseen donde ustedes van a poder ver de manera general el funcionamiento del programa y también hace la salvedad en el momento de creación de cuenta que Gemini pues ahora tiene nuevas funcionalidades y está suplantando lo que era Bart esto es algo ¿verdad? bien reciente se llevó a cabo a principios del mes de febrero así que lo que explica es que es una versión mejorada y que se integra claramente con todas las funcionalidades previas que tenía Bart y le añade otras adicionales aquí ustedes van a ver luego en pantalla vamos a darle next que rápidamente van a poder observar que ella identifica su nombre y les va a aparecer la pantalla de búsqueda lo que llamamos ¿verdad? búsqueda de información a través de la plataforma esta plataforma es multimodal así que ella les va a permitir ustedes escribir ¿verdad? un texto sobre las instrucciones que ustedes quieren que la plataforma haga y realice son unas instrucciones básicas que vamos a hablar sobre eso en los ejemplos prácticos que les vamos a dar pero a su vez también integra las imágenes los videos y también el audio así que por eso es que le llamamos que es una plataforma multimodal y en pantalla van a observar que eso es lo primero que ustedes van a ver todas esas alternativas presentes en la página de Gemini y también una opción de configuración donde ustedes van a poder personalizar cómo se ve la pantalla y también las extensiones que ustedes quieran utilizar como bien se mencionó esta plataforma en un inicio es gratis pero si ustedes quieren hacer un como que una tener acceso a una versión avanzada pues la misma plataforma automáticamente se las ofrece pero en este caso para propósitos de nuestra explicación nos vamos a ir solamente con la demostración de la plataforma en la modalidad gratuita así que como ven son pocos pasos bien sencillos y fácil de seguir así que los invitamos a que empiecen a experimentar rápidamente y pues claro bien bien importante ven en pantalla que para ustedes emitir o realizar alguna instrucción específica a la plataforma es bien necesario que ustedes consideren lo siguiente es que cada escrito que ustedes le den como instrucción de lo que ustedes necesitan debe reflejar un rol que es lo que ustedes quieren que tipo de persona es la que necesita la información y hacia quien se dirige para que entonces los resultados sean los adecuados de igual manera hay que explicar el ambiente donde ustedes quieren que se realice esa instrucción para que es la información el tono verdad si ustedes quieren que la información se la dé a un nivel un poco más formal más profesional si el lenguaje debe ser hacia los niños pues entonces obviamente la instrucción cambia también les pueden especificar la cantidad de información que ustedes quieren realizar yo utilizo mucho el que me enumere me cree una lista también que me desarrolle viñetas lo que llamamos bullets en inglés para así como que resumir la información así que es sumamente importante le puedes dar next por favor ahí es sumamente importante que nosotros claramente establezcamos las reglas las reglas que nosotros queremos que el sistema cumpla y de igual forma para ir finalizando claramente en ese escrito debe establecerse qué es lo que quiere el sistema realizar y su formato porque en ocasiones también le podemos decir tipo carta tipo informe tipo lista así que el formato del escrito de la plataforma es esencial estos elementos que ustedes ven en pantalla les pedimos que se los graben porque es bien necesario al momento de ejecutar una instrucción disculpen a la plataforma y ahora entonces con los ejemplos que les vamos a brindar vamos a aplicar varios de ellos así que adelante Ernesto bien lo primero que voy a presentar es que resuma un material educativo un capítulo de un curso ¿verdad? porque no tengo tiempo es largo entonces quiero avanzar el prompt que les voy a dar es que resuma el material necesito resumir este capítulo en 12 puntos los 12 puntos más relevantes así que ya va a seleccionar el disciplinado al darle el prompt aquí naturalmente le tengo que dar el capítulo porque no solo voy a inventar tenemos que copiar el capítulo el capítulo está en forma de texto y lo tengo aquí ya está ahí ya sé que ya me identifico el libro y aquí están los 12 puntos resumen del capítulo 7 gestión de bibliotecas y centros de información en 12 puntos y está aquí el punto 1 el 2 el 3 el 4 el 5 hasta el 12 si usted quiere le voy a hacer otra petición profundiza en el ítem 4 ella identificó que el ítem 4 es el ciclo de vida y ahora viene a profundizar o sea va a ir más profundo en ese análisis referente al capítulo ok pero aquí es una cosa maravillosa y que asusta pero nos ayuda ok y definitivamente que ayuda mucho si entonces le voy a decir la otra petición es de dame la referencia en estilo APA en la edición o versión y aquí aquí está la referencia así mismo el otro punto es que usted puede compartir este esta parte con este icono que está aquí compartir crear un vínculo público aquí aquí este vínculo es el que usted le va a enviar con la persona que usted quiere compartirlo pues yo se lo envié ella a Liz cuando ya le toque ella va va a presentar cómo es que se visualiza y así este este prompt y el resultado se comparte con Liz ok vamos a ver otra parte que sería una rúbrica quiero crear una rúbrica porque las rúbricas son súper interesantes a mí me encanta pero toman tiempo para crearla correctamente pero yo necesito una rúbrica aquí necesito una rúbrica para una presentación grupal sobre temas de tecnología con cinco niveles que me puedes recomendar el nivel 5 no se ve ya lo provee no sé qué pasa que no pero cuando usted le descarga está completito aquí está por ejemplo dominio del tema y tiene los niveles 1 insuficiente y no demuestra conocimiento hasta la descripción nivel 2 nivel 3 nivel 4 y nivel 5 está por acá que es excelente organización de la claridad uso de recursos visuales comunicación y participación y manejo del tiempo ahí usted tiene una idea yo siempre recomiendo que puntúen cero porque ya no va dar cero pero usted debe puntuar como cero porque si el estudiante no vino usted tiene que dar una nota pues la rúbrica debe puntuar no participó estuvo ausente no cumplió no cumple cero para que así se vayan las notas completas y aquí le hace unas notas que siempre consejos adicionales además que debemos siempre tener en cuenta para la presentación y asegurarse de que todos los miembros dominen y conozcan la rúbrica que eso es reglamentario usted debe presentarle siempre la rúbrica y que el estudiante vea lo que usted va a evaluar y la otra parte es un análisis de datos nosotros como departamento de administración de empresa todos los estudiantes que solicitan grado le damos un examen a nivel sistémico lo hacen nueve unidades del sistema se le da el mismo examen para medir unas competencias que tiene la agencia que nos acredita que la ICBJP entonces tenemos esos diez CPC nosotros yo tabulo yo soy el que estoy encargado de tabular comparar y enviarlo a nivel sistémico para que se evalúe además de que la agencia viene y nos pide esos resultados pues aquí la petición va a ser que vamos a escribirla dice ofrecí un examen a cuatro concentraciones y le doy las concentraciones COIN CONT GR y REU del departamento de administración de empresa para medir diez competencias profesionales que son CPC analiza los datos que están en una tabla de Excel pues yo voy a ir a Excel voy a copiar la tablita y la voy a pegar aquí aquí está la tablita no se ve completa pero ahí está mírenla aquí y miren qué maravilla ya yo había hecho este análisis que lo hice a majonazo limpio como dicen por ahí pero ahora es más fácil o sea que yo comparé todo lo que yo hice con lo que ella me dijo aquí están los análisis por concentración aquí está el resumen el análisis por concentración me da el análisis por competencias me da en forma de porcentaje que están allí también las conclusiones en general la concentración de COIN CONT y RE tiene un buen rendimiento en los CPC mientras que la concentración de REU presenta un menor rendimiento y aquí están las concentraciones de tal las recomendaciones se recomienda realizar un análisis más profundo de las competencias con menor porcentaje claro puede ser para eso es verdad que se hace para uno evaluar y corregir las limitaciones todos los problemas que hayan limitaciones y los próximos pasos fíjense en todo este análisis que lo hice en un momentito aquí siempre te va a dar más versiones si hay tres versiones ¿verdad? si no les gusta este coja este miren este este que como que está un poquito más ¿verdad? es mejor porque tiene una tablita que uno puede compartir en forma de tabla en las cosas se ven mejores usted lo puede analizar más rápido ok entonces vamos a ver la versión 3 y mira otra versión me gustó más la del centro si usted tiene problemas ya yo probé esto escuchar ya te lee todo lo que dice ahí va leyendo análisis de datos esta competencia en resumen ¿verdad? ahí te va a leer todo lo que dice ahí ¿qué les parece eso? está fabuloso ¿verdad? ahora los dejo con la doctora Pagan para que entonces presente la otra parte es bueno saber que varios de los participantes conectados les parece bien útil esta herramienta veo algunos comentarios en el chat en confianza si alguno de ustedes la ha utilizado puede compartir su experiencia también por ese medio porque vamos a ver ¿verdad? que todos podemos aprender de las experiencias de otros y nosotros vamos a seguirles brindando ejemplos de cómo utilizarlo pero a lo mejor ya ustedes también han utilizado la herramienta bueno pues en mi caso voy a compartir pantalla para demostrarles ejemplos adicionales y de igual manera que ustedes puedan ver me confirman por favor si ven la pantalla ¿se ve bien? sí sí perfecto el email ¿verdad? según el ejemplo que Ernesto le facilitó cómo compartir el enlace simplemente el video share ¿verdad? compartir y yo lo recibo de esta manera como ustedes pueden ver aquí me da un aviso de que tengo un enlace compartido yo pulso el enlace y automáticamente me va a abrir la misma información que él me compartió ¿verdad? automáticamente era una referencia de APA como muy bien este se mostró y me da la información y de aquí yo puedo continuar ¿verdad? con el diálogo con la plataforma de igual manera esto lo podemos hacer con nuestros estudiantes con nuestros colegas con nuestros amigos con las personas interesadas en los temas que estamos trabajando así que esto yo lo encuentro también bien útil para las personas que les gusta mantener las redes sociales activas ¿verdad? las publicaciones en distintos medios porque como vieron en el ejemplo también les probé para publicar en Facebook en Twitter lo que llamamos X y todas las demás ¿verdad? hasta LinkedIn muy bien pues así es que se vería en este caso si yo voy directo a mi cuenta que es esta como ustedes saben ya habíamos explicado el proceso de cómo autenticarse ya Ernesto les mostró varios ejemplos súper útiles de cómo utilizar Gemini en mi caso pues yo les voy a mostrar varios ejemplos adicionales cómo podemos compartirle a la plataforma ¿verdad? una imagen y que ella me genere el texto como tal cómo la voy a describir el texto alternativo ¿verdad? para propósitos de accesibilidad muchos de nosotros ofrecemos clases en línea otros simplemente en el salón de clase quiere asegurarse que su presentación cumpla con la reglamentación de accesibilidad pues esto es un medio que les puede ayudar muchísimo ¿verdad? porque muchas veces las plataformas ya automáticamente les dicen que ustedes tienen que integrar la descripción así que Gemini les ayuda en eso podemos ver aquí en la pantalla principal la parte de ella explicarle y darle recomendaciones ella aquí donde ustedes tienen el encasillado para escribir sus instrucciones tienen una imagen que dice upload image ¿verdad? en este caso ustedes tienen que primero que nada compartir y déjenme sacar esto porque esto fue lo que les compartí en el chat compartir la instrucción original lo voy a buscar acá que lo tengo en mis notas para facilitar aquí el proceso van a compartir las instrucciones en este espacio y rápidamente van a subir la imagen en mi caso bien particular yo voy a seleccionar una imagen que tomé a través de un viaje ¿verdad? que me gustó muchísimo y yo quiero ver cómo la plataforma la interprete y cómo me la describe para yo entonces compartirla ella ahora mismo está subiendo la imagen vamos a esperar a ver si la podemos ver marcamos entonces la opción de submit y ustedes van a ver que ya ella va a empezar cómo interpretar la imagen en este caso cuando ustedes miran la imagen pueden pensar en muchas cosas ¿verdad? de repente ven unas nubes ven una luz al final vamos a ver cómo entonces la plataforma la interpreta claramente dice vista desde un avión de nubes blancas y esponjosas sobre un cielo azul intenso el sol se está poniendo en el horizonte creando un resplandor cálido y anaranjado así que la misma plataforma identifica que esta foto fue tomada desde un avión y cuando yo me pongo a pensar ciertamente es correcto porque yo fui la que la tomé así que quiere decir que está bastante certera la descripción que la plataforma me está dando de igual manera ella le da ¿verdad? diferentes información más detallada sobre la misma y claramente después dice esta descripción se puede adaptar a las necesidades de un estudiante que requiera asistencia tecnológica porque como recordarán en la instrucción del PROM yo le establecí que quería que fuera un texto alterno para estudiantes con asistencia tecnológica así que eso me parece como que bien práctico y bien útil ¿verdad? para que nosotros podamos compartir con nuestros estudiantes o con nuestros participantes información bien clara respecto a la descripción de las imágenes ¿ok? así que eso es un gran beneficio de igual forma como bien mencionó Ernesto ella les provee distintas alternativas las cuales ustedes pueden seleccionar ¿verdad? que les parezca cuál es la más útil respecto a esa descripción si se fijan en la segunda da una descripción como que más detallada aún incluso habla ¿verdad? de bolas de algodón y otras cosas un poquito más específicos y luego la tercera que habla bien breve sobre la descripción adelante Ernesto sí que eso es bien útil este list cuando nosotros estamos vamos a colgar materiales en las redes o en el internet que se requiere por la accesibilidad que el texto alterno tenga ¿verdad? de todas las imágenes que nosotros tenemos que tenga un texto alterno y eso nos facilita y nos aligera el proceso porque a veces uno tiene que pensar Dios mío que le pongo de esta imagen así se ve esto pero al ver tanto detalle tan bonito y tan rápido pues en el texto alterno ahí se va exactamente eso es lo que queremos ¿verdad? enfatizar en este ejercicio ahorra tiempo nos da una descripción bastante certera y si comete errores ciertamente lo podemos editar ¿verdad? y nosotros mismos hacer el ajuste Janice adelante sí doctora Pagana que tenemos varias preguntas en el chat y pregunta Olga Berríos que si pueden subir videos en esa sección ok esa pregunta es súper válida muy buena aquí la plataforma lo que hace es que les permite a ustedes solicitar videos relacionados a un tema y entonces ella les da la sugerencia de los videos que pueden utilizar pero al momento ella no me da la opción de subir un video per se en esta versión gratuita tal vez la versión avanzada que tengo que aceptar que yo no pago por esa versión avanzada así que no puedo dar fe de que es así pero por lo menos en la versión avanzada explica que ustedes pueden hacer búsqueda tanto en YouTube en Gmail en diferentes plataformas y aplicaciones de Google y ella también hace la interpretación de los datos hace resumen saca las transcripciones y eso está así establecido en la misma página oficial de Google pero por lo menos en esta versión gratuita en uno de los ejemplos que yo les voy a proveer van a ver que ella sí me genera me identifica enlaces de videos que están en YouTube y me los interpreta como de manera resumida pero no me permite yo subir un video para que ella me haga la interpretación ok ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de Elizabeth Morales e indica que si también se puede utilizar en biografías Sí, sí pueden ustedes preguntar por una información general y ella les provee también de acuerdo a lo que esté disponible en internet y en estas plataformas ella te da resúmenes de diferentes biografías lugares incluso yo la he experimentado hasta para planificar un viaje familiar y le pido que me diga de X lugar qué lugares me recomienda y ella te establece los lugares te los describe y te da las referencias pero ciertamente hay que verificar ¿verdad? cuán válidas son esas referencias y si realmente la información es correcta Correcto y por último tenemos aquí otra preguntita de Jomairi que nos dice si incluyo las instrucciones al PRON una descripción de una imagen si le genera la imagen No a la inversa la versión gratuita no lo hace la versión con paga sí en ese caso tendrías que entonces tener la cuenta avanzada de ADVANCE Ok Sí, gracias hasta no estas son las preguntas que tenemos Son muy válidas y muy buenas las preguntas obviamente esos son pros y contras que tienen estos programas dependiendo de la versión que ustedes estén suscritos pues esas son los servicios que les puede proveer Otro de los ejemplos que queríamos y teníamos planificado compartirles a ustedes es utilizar el micrófono el micrófono obviamente funciona mucho mejor en inglés cuando tú le hablas en inglés a la plataforma ella te escribe según lo que interpreta y entonces te hace la búsqueda yo voy a hacer el ejercicio tratando de hablarle en español para que ustedes vean el procedimiento pero ciertamente esto como bien alguien preguntó en el chat esto puede interpretarse con distintos idiomas y de distinta manera así que voy a activar el micrófono y voy a hacer una prueba de un prompt para ver cómo ella lo genera imagina que tienes que crear un título para un adiestramiento a estudiantes universitarios sobre el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje estudiantil recomienda cinco títulos ok como ustedes observan como ustedes observan cometió errores ¿verdad? que sí este sistema no es exacto y me encanta que lo haya hecho así porque eso nos da ¿verdad? la oportunidad de explicar que toda esta información que tanto que ella registra como la que obtenemos al final como resultado tiene que ser revisada en este caso pues si tiene errores tendríamos que arreglarlos para que entonces me dé los resultados correctos ok así que eso es lo que voy a hacer ahora en vivo para que ustedes puedan ver cuáles son entonces los resultados algunos de ustedes había utilizado esta opción pueden escribirla por el chat en confianza vamos a ver vamos a ver imagina que tienes que crear un título para un adiestramiento a estudiantes universitarios le quitamos entonces el punto sobre el impacto de la inteligencia artificial tienes un error en para y aquí sí exacto sí ahora tengo que arreglarlo casi todo eso es lo que pasa ¿verdad? que coge coge un poquito de tiempo aquí decía en el aprendizaje ¿verdad? esta palabra aprendizaje no le interpretó estudiantil y quitamos aquí esto porque le dijimos recomienda ¿verdad? cinco títulos esto es en caso de que ustedes no quieran escribir porque yo soy una que yo prefiero escribir que estar dictando mi voz ya viste si lo hubieses escrito ya hubieses terminado sí es así por eso les digo yo les estoy enseñando todo lo que ella hace pero por lo menos a mí particularmente en el idioma español entiendo que todavía tiene que mejorar le falta le falta bastante sí yo reconozco que esa está media flojita pero pues quería mostrarla porque realmente para algunas personas que tienen el tiempo bien contado e incluso quiere utilizar Gemini desde su celular porque está en movimiento ¿verdad? puede dictar la voz y que ella le haga todo sin tener que estar escribiendo y haciendo otra cosa pero la realidad es que comete errores ideal en inglés aquí vamos a ver títulos para el adiestramiento sobre el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje estudiantil 1 inteligencia artificial la nueva aliada del aprendizaje 2 aprendizaje del futuro cómo la IA transforma la educación 3 IA para el aula potencial bueno yo no voy a estar toda la mañana con esto pero por lo menos tienen una idea de cómo se escucha cómo ella organiza la información y en este caso pues los títulos que yo le pedí pues ya ella me los está generando nos ayuda a desarrollar unas ideas esto no quiere decir ¿verdad? que vamos a copy paste automático y utilizarlo como nos lo da pero nos da ¿verdad? una guía para sacar la información que necesitamos así que en este caso ella hasta me explicó los títulos y me dio otros consejos para generar otros ¿verdad? porque podríamos seguir generando otros títulos adicionales no sé si les parece bien o no pero esta es una de las alternativas que tenemos otro de los ejemplos que les queremos mostrar voy a buscarlo por aquí en las notas porque debe ser un texto y este es largo ¿por qué es largo? porque este ejemplo es relacionado a una experiencia vivida nosotros nosotros constantemente recibimos solicitud de cartas de recomendación de distintos estudiantes sea para puestos sea para una experiencia académica ¿verdad? que tienen que ellos vivir experimentar y todas esas solicitudes regularmente nos llegan a la vez en este caso pues voy a darle una instrucción al sistema de que me ayude a identificar los elementos más importantes del resumen de esta persona y cómo entonces yo lo puedo organizar esas áreas más importantes en esa carta así que vamos a copiar eso aquí les voy a leer solo el principio porque es que incluye también la descripción de lo que hace la persona por eso lo ven largo dice imagina que eres un reclutador contratando para entrevistar a una bibliotecaria profesional en un ambiente universitario la bibliotecaria brindará servicios a estudiantes de bachiller usa su resumen para identificar las cinco áreas más importantes que debo considerar disponibles en ese documento entonces ahí yo copié esa descripción que la persona me facilitó yo lo voy a llamar como si fuera fulana de tal para no dar información verdad personal de ella y genero esa petición el sistema automáticamente me crea esos puntos más importantes que destaca el estudiante sobre sus logros académicos o su experiencia laboral lo ven aquí de manera resumida ahora que yo quiero entonces aquí le voy a decir resume estos puntos en formato carta de recomendación y ella te da más o menos un estilo que en ocasiones te puede funcionar en ocasiones no ustedes lo leen lo verifican y seleccionan de ahí lo que entiendan que es más conveniente también obviamente utilizando esta función ella le va a cambiar el estilo de la carta esta está un poquito más tipo párrafo y esta un poquito más corta esto puede variar según el formato que ustedes quieran presentar así que como pueden notar es bien útil ella les dice miren aquí coloquen el nombre de la persona los años y todo lo demás y tienen ya una guía para entonces ustedes mismos redactar la carta y hacerla un poquito más personalizada yo espero que este ejemplo también les sea de mucha mucha utilidad que les parece esto no sé si en el chat hay algún comentario o alguien quiera activar el micrófono pero en confianza pueden comentar al respecto me imagino que siempre ofrecen tres versiones sí sí definitivamente así mismo es siempre ofrece las tres versiones si tú vuelves a darle esa misma petición ella no te lo va a generar exactamente como no no el ejercicio ya yo lo había hecho porque yo quería generar algo práctico en la demostración pero noté que fue diferente ¿verdad? a la petición original que yo le había dado ella siempre va a generar unas respuestas distintas les cambia algunos elementos así que siempre es bueno refrasear también porque si en ocasiones entendemos que cometemos errores nosotros en este lapicito al lado donde ustedes escriben el prompt pueden modificar la instrucción añadirle y quitarle algo para obtener unos resultados diferentes ¿ok? eso también es bien bien importante y para culminar en cuanto a los ejemplos pues miren aquí hay un ejemplo bien simple que fue el que mencioné ahorita de buscar videos en YouTube en este caso le estoy diciendo a Gemini que se imagine que es un profesor universitario y que desea compartir 5 videos disponibles en YouTube más importantes y recientes sobre Gemini de Google 2024 para explicar la activación de la cuenta y su uso de extensiones comparte comparte el enlace en formato APA y una breve descripción si yo genero ese prompt que está bien detallado que yo encuentro si son largos pero la realidad es que hay que ser bien bien específico para que podamos encontrar lo que queremos y seguirlo modificando hasta llegar a resultados ella automáticamente como pueden ver me está dando los enlaces de YouTube me dice un resumen una breve descripción del video y se supone que al final miren las referencias me la den en formato APA que están correctas o no no, no están correctas ¿verdad? tenemos que entonces verificar miren aquí no le puso la dirección empieza ¿verdad? tenemos que cotejar el orden si tiene algo en itálico y hay otros elementos que ¿verdad? que conocemos de APA que habría que editar no se puede como que automáticamente copiar y pegar pero por lo menos el compromiso es nosotros entrar a los enlaces validar que eso es real que está hablando de ese video y si estamos de acuerdo pues entonces utilizarlo y podemos también ver las versiones nuevamente que como ven mientras cojo una versión pues me cambia también la forma de organizar la data y presentar los resultados así que pues como pueden notar es bien útil bien efectivo y para aquellos que quieren ver lo que es la configuración eso se encuentra aquí a mano izquierda el uso de las extensiones que están habilitadas solamente para algunas personas ¿verdad? eso lo selecciona el mismo programa hay extensiones que yo tengo habilitadas como las que ven aquí pude ¿verdad? activarlas o desactivarlas según lo que yo deseo y no necesariamente las mismas extensiones que yo tengo las pueden tener ustedes o viceversa ¿verdad? pero es importante que sepan que en esta opción es que ustedes las activan pueden ver el resumen de todas las actividades que ustedes han realizado eso también sé que pues que es importante ¿verdad? porque de cierta manera ustedes pueden ver ese resumen mantener como un historial de la búsqueda o pueden también borrar las búsquedas que han hecho así que por lo menos de mi parte esos son los ejemplos que les quería mostrar bien importante ¿verdad? explorar este programa y que ustedes practiquen que eso es parte ¿verdad? de lo que continúa en la presentación es simplemente que practiquen y nos hagan preguntas según lo que ustedes entiendan adelante Ernest al principio yo le le mostré las tres grandes plataformas que hay de inteligencia artificial ¿verdad? que era BIMS CHGPT y ahora GEMINY ¿cuál es mejor? miren ninguna es mejor porque unas hacen unas cosas mejor que otras y recuerden que esto está cada día cambiando yo lo puedo decir hoy que CHGPT es mejor y viene mañana BIM y le pone otra cosa y lo mejora y después viene este GEMINY y le añade otra cosa que no hace o sea esto es una cada día esto cambia pero yo lo que les digo es les recomiendo usen las tres verifiquen cuál le da mejores resultados porque no unas hacen una cosa mejor que otra por ejemplo la versión gratuita de hay plataformas que te hacen dibujos y cosas que son libres de costo pero hay otras que no te las hacen entonces yo uso mucho CHGPT porque yo pago por CHGPT y tengo que utilizarlo porque estoy pagando y me da muy buen resultado la versión que paga pero hay otras que me voy a buscar por ejemplo para hacer presentaciones porque si me hay otras que lo hacen más rápido y mejor así que cuál es mejor pues miren hay que estar probando cuál te satisface más exacto y para añadirle Ernesto yo entiendo que también va a depender mucho del nivel de necesidad de información que tengas en ese momento ¿verdad? porque como vemos algunas te dan mucha información pero no necesariamente rápidamente te dan en vivo los enlaces hay otras que te los dan de igual forma hay unas como bien tú dices te genera las presentaciones pero en este ejemplo que nosotros hemos dado hoy no estamos generando presentaciones así que de ahí tendríamos que copiar la información y pasarla a otro lugar así que vemos que cada una de ellas atiende diferente público pero ciertamente están en competencia constante así que como la competencia es tan fuerte sabemos que día a día van a seguir mejorando es lo que hemos observado en el mercado en este por lo menos en este último año y en la sala de clase como yo solo le digo a los estudiantes que lo usen éticamente pues le explico yo no lo limito porque ya pues tenemos una certificación úselo pero le digo no todo lo que dice está correcto porque a veces dice unos ejercicios bastante significativos que si no tenemos el conocimiento de lo que estamos pidiendo y lo damos por bueno lo tiramos y ahí quedamos como como otra persona pero un ejemplo yo le dije a Chayipitín dime los días de la semana porque no sabe los días de la semana ¿verdad? nosotros y me lo escribió pero me lo escribió todas en mayúscula con la inicial mayúscula me lo listo y le dije pero es que no usaste la Real Academia Española porque en español se escriben en minúscula ay tienes razón la próxima vez tengo que consultarla la Real Academia porque ella establece entonces empezó que establece o sea si uno no conoce y lo da todo por bueno no tiene que revisar tiene que constatar que la información es veraz ¿ok? nos ayuda mucho a los procesos porque es de verdad que a mí me ha alineado mucho el proceso de interpretación de cosas extensas ¿verdad? pero siempre hay que verificar verificar la Real Academia la Real Academia no que determinada no 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 o Gracias por ver el video.